Pues aquí en Madrid ya hemos visto que la situación poco a poco se va normalizando, pero el paso de Filomena se deja notar todavía y prueba de ello es que la mitad de los centros escolares todavía tiene algún problema para poder abrir y por tanto por eso se va a retrasar la vuelta a las aulas hasta el próximo miércoles. Desde el Ayuntamiento de la Capital dicen que esto era esperado, lo vienen anunciando y que además es lo lógico, dicen teniendo en cuenta que lo que ha pasado aquí se queda corto si se habla de temporal. Las clases en la Comunidad de Madrid se aplazan al miércoles y no al lunes como estaba planeado. Lo han pedido los ayuntamientos, son ellos los que se encargan de acondicionar las entradas. Porque no están limpios los patios de nieve, ni está nada hecho, o sea no, no pueden abrir. Mire cómo están las cuestas y todo, es imposible andar. Todavía hay mucha nieve en las puertas, árboles caídos dentro y fuera de los centros, los edificios dañados y complicado circular por las calles cercanas. Hay más de 1.400 colegios con problemas de acceso. Lo que nos hubiera gustado es que se hubiera realizado con una previsión y con una planificación responsable desde el principio, ya que desde hace bastantes días sabíamos que una ola de frío polar iba a llegar a nuestra comunidad. Los ayuntamientos ya trabajan a contrarreloj para retirar toda la nieve posible y son muchos los padres que limpian las entradas y los patios de los colegios voluntariamente. Terminando de rematar y limpiar en turnos de mañana, de tarde y como se puede. En Toledo, Castilla y La Mancha, algunos alumnos volvieron a clase el miércoles pasado, pero hay todavía centros cerrados, destrozados por el temporal. Lunes, por lo menos en el que va ella, creo que van a empezar. Lo que pasa es que yo pienso también que es un riesgo empezar los colegios con hielo. Habrá que esperar unos días para que todo quede listo y los niños puedan llegar a clase de forma segura.